Este evento que pude ir ahora al estilo deportivo pude clasificar para los Juegos Olímpicos y seré el primer cubano a clasificar para París es un honor, ya que Cuba sigue en el mandato del podio. Ahora con esta clasificación viene muchos compromisos internacionales, tenemos ahora el próximo año, tenemos los Juegos Centroamericanos y el Caribe en El Salvador, tenemos también los Juegos Panamericanos, tenemos también un del de tiro en Bakú, Azerbaiyán, donde también hay plazas para los Juegos Olímpicos, pero bueno, al estar clasificado yo para estos Juegos Olímpicos, ya la plaza se corre y ya yo no tengo el cubo, pero bueno, sí mis compañeros de equipo sí obtienen esa plaza. ¿Cuáles son las aspiraciones del Euro y Popo entonces en París 2024? Bueno, se vienen preparando, ya son mis séptimos Juegos Olímpicos, ya la experiencia es bastante, ya tengo dos medallas olímpicas y pienso primeramente estar en la final y después luchar por una medalla. ¿Y serán estos los últimos Juegos Olímpicos del Euro y Popo? ¿Ha pensado en el retiro? Bueno, no, no, todavía el tiro deportivo es un deporte longevo, tengo todavía cierta edad, pero bueno, me siento en muy buenas condiciones para seguir adelante y pienso todavía tener, aparte de siete, todavía tener algunos más Juegos Olímpicos. ¡Suscríbete al canal!